No hay desafío en el mundo que nos pare y el momento ha llegado ya Hoy en tan solo un instante cambiaremos de color nuestra realidad Conmigo reirás y conocerás un mundo mejor Y yo siempre estaré en tu corazón Buscarás, disfrutando más, me encontraré Somos amigos que no hay vallas que seguirán Lugueros, frutos, de color, de nuestras sombras, no hay hielo ni renglón Buscarás, disfrutando más, me encontraré Somos amigos que me vallas de seguirán Lugueros, frutos, de color, de nuestras sombras, no hay hielo ni renglón Lugueros, frutos, de color, de nuestras sombras, no hay hielo ni renglón Buscarás, disfrutando más, me encontrarás Buscarás Lugueros, frutos, de color, de nuestras sombras Lugueros, frutos, de color, de nuestras sombras